Sin hablar tú y yo nos entendemos, ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco, ya yo te he visto desnuda, nos perdemos como en el triángulo de la permuda Parcerita, colaboremos, haciéndome el amor, enamorame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén Repitamos de nuevo, ven, devórame y le dio conmigo Mami, caíle al condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Yo ya loco por dártelo, por eso te guardeo Quiero que caiga una guasa, oh Mala mía, si soy muy sincero Vinny Prada de Miki, pa' tapar lo jiki La pista suena y en la disco se pone friki Todos la quieren pero la nena es friki Soy el que sabe su triki Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Tú y yo tenemos un problema serio Ven pa' hablarte, claro, dejemos el misterio Si tienes, no cagamos un adulterio Y si eres seria, yo me voy en serio Dura, qué linda figura, la gente murmura Que tú y yo nos vemos, qué rico fue Cuando con la calentura, llevamos a la altura La temperatura pa' que se ve De nuevo, enrepitamos el juego No lo dejemos pa' luego Donde yo este día me pego Y duro pa' la pared Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se ve Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Manuel Turizo Oro pa' la pared Oro pa' la pared Trato de empezar una conversación Pero no me das Eso que me dices, pero sé que son excusas No hay duda Y si me dejas, si te vas el point ¿Qué quieres? Ya no es justo que me endulces el olvido Para que al final no cumplas nada conmigo Pero no pienses eso, mami Me gusta Cuando yo te tengo como yo te trago el mundo Desnuda ¿De dónde salió tanta mala y tanta locura? Me gusta Eso que me dices, pero sé que son excusas No hay duda Dices que me quieres, pero siento que me gusta Hoy me llenaba la casa de rosas Y ahora solo vive llena de tus cosas Te perfumabas cuando iba a visitarte Y ahora ni compras la cuchilla pa' afeitarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar Que ahora te la pasas por la calle Y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero perder Ponga tu parte, mi amor Vamos a hablar, venazos por los dos Yo nunca te quiero perder Ponga tu parte, mi amor Vamos a hablar, venazos por los dos Alalalalalong, alalalalong, long, 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 long Alalalalalong, alalalalalong, long, 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 long Sing it Alalalalalong, alalalalalong, long, 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 long La 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.